¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal chicos Y hoy os traigo algo super épico Otra obra de esas magníficas Que hace nada más y nada menos Que nuestro amigo Mimich Que vais a dejarle su canal como siempre en la descripción Antes de nada, antes de explicaros que cojones es esto que estáis viendo en pantalla He de deciros que no publicaré ningún link en la descripción Ni por favor me pidáis nada Ya que expresamente este programa de montón no ha salido Y de momento creo que solo se va a lanzar A los miembros del grupo de Discord, etc, etc O no, no sé, o creo que es exclusivamente del grupo Básicamente no podemos pasar ningún tipo de link ¿Vale? Y está muy, ¿cómo decirlo? Muy exclusivo, ¿no? O sea, no es Pásame el link, me voy a Discord y entro No, no es No, es que Simplemente no lo ha publicado todavía Y... Y vete a saber si se publicará Públicamente, ¿vale? O sea Sé que tenéis muchísimas ganas de esto Porque sé que os va a gustar muchísimo Se va a... O sea, se acabó el tema De levelear ¿Vale? El tema de... Del farmeo Bueno, el tema de... Bueno, el farmeo no lo sé Bueno, equipaciones y eso quizás sí Pero el leveleo se acabó El nivel de las técnicas Se acabó el tener Que estar ahí pim pam Y pim pam Y pim pam ¿Vale? Porque se hace muy pesado Bueno, también Pues oye Que si tienes mucho tiempo y demás Pues bueno Pero si no Oye Bienvenidos chicos a No Farme For Me 2 Una aplicación Que bueno, pues indica eso ¿No? Ahora vamos a ir investigando a ver ¿Qué es todo esto? ¿Vale? Y no es solo equipaciones y técnicas Sino que podemos resetear la libertad Que en este caso, por ejemplo Cross for Seasons Por ejemplo Tiene una libertad de 84 ¿Vale? Entonces A ver Esperad un segundo Creo que la tenía Vale Perfecto La tengo aquí en el escritorio Perfecto Para no perder la partida ¿Vale? Entonces En este caso Cronus for Seasons ¿Vale? Por ejemplo Nivel 99 Podemos incluso reducirlo a nivel 90 Ahí está Lo subimos directamente con esto Nivel 99 Ahí está Perfecto La libertad Libertad de 84 Vemos que está el regate 330 y tanto Está tal 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 Pues bueno Le daríamos aquí A ver Voy a probar en uno que no sea Creo que Cronus Vamos a ver por ejemplo En En Scott Ibane ¿No? Por ejemplo Entonces Libertad 53 Le damos a Resetear Y tenemos la libertad en 53 puntos Que sea el entrenamiento y demás Pues en este caso Por ejemplo Digamos que A ver si Podemos en No podemos entrenarlo Creo que aquí No podemos subirlo Pensaba que sí ¿No? Libertad 53 ¿Podemos añadirle No Tampoco se puede modificar esto Por lo que veo No podemos aplicarle la libertad Loco A ver Hemos reseteado esto Y si bajamos a nivel 1 Tampoco ¿No? O sea Esto lo que hace O sea Lo que quiero decir Que no puedo aplicarlo Directamente aquí Vaya F ¿No? O sea Que cojones Tío Vale Nivel A Espérate Nivel 2 Nivel 99 Ya veo por qué me sube Nivel 2 Tío Vamos a subirlo aquí Directamente al 99 A ver si Me deja o algo ¿No? Vale Aquí he subido ya al 99 Perfecto Y no sé por qué Pero los puntos De aquí En principio Pues no me deja aplicarlos En total O sea Que nosotros Resetearíamos la libertad Básicamente Y básicamente Los puntos estos O sea Al entrar al juego En teoría Pues ya podréis aplicar ¿Veis que? Que Tenía 300 y pico Pues ahora pues Pues bueno O sea Sería reiniciar El tema del entrenamiento Directamente Sin tener que ir Al código exagesimal La cual es Bueno Otro método Pero que Que bueno Que todo lo tienes que hacer aquí Y es súper rápido Y súper sencillo ¿No? Pero bueno Que bueno Que aquí también Como veis Pues también podemos cambiarlo Por otro personaje O sea What the fuck En este caso Tenemos a Este ¿No? Pues reseteamos Aquí está la libertad Pim pim pum Técnicas En este caso Giro atómico ¿Vale? Pues nivel 4 ¿Vale? Porque estamos en cronostones Y creo que me ha dicho Que ponga nivel 4 En caso de que estemos Utilizando Pues un 6 de cronostones El bosque plus Obviamente Pues creo que no se toca Dejémoslo de momento así ¿Vale? Regate supersónico Nivel 4 No perdón Nivel 4 Ahí está Y acrobacia Y robótica Nivel 4 Fen fatal nada Y jungla profunda Nivel 4 Esto supongo Que nivel 6 O sea Que cojones De nivel 6 Tío Vale Bruninda Creo que ya estaba A nivel Perfecto Vamos a este A ver Este creo que ya lo tiene todo Busque plus nivel 4 4 4 Vale Ya lo tendríamos En total Entonces sería A ver Herramienta Debook Save Save Checker Galaxy Tenemos que guardar O sea No sé Que cojones Es esto No sé Cómo se guarda En serio Tío Open file Dialogo What the fuck Ah vale Salvar O sea Que es que La traducción Bueno Guardaríamos No me deja guardar Loco No me deja Me está dando problemas A ver Voy a volver a Voy a volver a intentarlo Porque creo que me está dando Problemillas No sé por qué A ver Volvemos a abrir el programa Ahí estamos Vale Entonces archivo Abrir Escogemos aquí El save El save Y vamos a Scotty Banyan Que bueno Si No lo tenemos Bien Vale Nivel Tal Nivel Pico Vamos a nivel 4 Vamos a Super Sonic Nivel 4 Vamos a volverlo a hacer Perdón Nivel 5 No Vale 6 Y debería estar Guardar Guardar ¿No? Archivo guardado Perfecto Ahora me ha dejado guardar Perfecto Maravilloso Estupendo Entonces Dejamos esto Vale Voy a coger la partidete Voy a coger la partida Y voy a poner El Crono Stones En este caso Pues vamos Yo que sé Vamos a Al trueno Vamos a aplazar Este game ahí Perfecto Y ahí estamos Vamos allá Maravilloso Y voy a ver si Perfecto Lo podéis ver ¿No? Más o menos Aunque sea De esta forma No quiero acoplarlo Ahora mismo Pero bueno Vamos a ver Perfecto Ahí está Le damos a continuar Y vamos a ver El señor Scotty Que efectivamente Chavales Bueno Relate Supersónico Ha subido al 4 O sea Tendría que subir un nivel Pero la acrobacia Robática Que da lo que sí Giro atómico Nivel 4 Tío No sé si tenía más O sea ¿Qué cojones? Quedaba un nivel Creo ¿No? Nivel 5 Nivel 4 Era el top O sea Vamos a ver El nivel El nivel no me acuerdo Vamos a ver Giro atómico Niveles en Inazuma 11 Ya apenas No me acuerdo Nivel 2 3 4 Y S En Cronestones Por lo tanto Tendría que darle Un nivel más Pero jungla profunda Está el 3X Y tal Pero bueno Veis que ha funcionado ¿No? Tenemos a Brunilda Pues a la Omega Tendríamos Ahí está O sea Perfecto Maravilloso Tiro 131 No tendríamos aplicado La libertad Y el entrenamiento Estaría Prácticamente Sin tocar Pero bueno Voy a arreglarlo Vamos a arreglarlo Hermanos Vamos a arreglarlo Como hombres que somos ¿No? Volvemos al programa ¿Vale? Vamos a ver Vamos a arreglarlo Vamos a arreglarlo Técnicas Giro atómico 5 Y regate Supersónico 5 Por lo tanto Acrobacia y jungla Profunda Debería ser ese email ¿Vale? Entonces Pues lo tenemos aquí Vamos a guardar Y se guarda Vamos a ver si ahora mismo A no ser que se haya producido algún bug Copiamos otra vez esto Me voy aquí Pim pam pum Debería funcionar A ver si ahora Pues ha funcionado Debería funcionar Y le damos fuertemente Aquí Sensualmente Muy fuertemente A ver A ver Voy a ocultar esto Perfecto Vamos a continuar Bien Perfecto Y efectivamente Ahora si ¿Vale? Ahora si Giro atómico S Regate supersónico S O sea Grado 5 El 5 Es de grados O técnicas Que bueno Giro atómico S Regate supersónico Pues Grado 5 Acroacia Agrobática 3I Jungla profunda Pues 3X Ahí está Prácticamente Estaría ahí To easy Y bueno Y bueno Aquí prácticamente Todos Bueno Todos Casi todos Casi todos Y tenemos aquí A Scotty A Scott Perfecto Ahí la libertad Reseteada Y lo tendríamos que Volver a hacer Prácticamente Lo tendríamos Que Volver a hacer Lo que no podemos Es Subirle Los puntos ¿No? Entrarmente y demás Team Builder Ojo Team Builder WTF Este tiene 81 Libertad Este tiene 83 74 Vamos a ver Banquillo 1 Banquillo 2 Vamos a ver Me voy directamente A Sion No está disponible Toda Hostia Todavía no Y vamos Yo que sé Voy a elegir a Sobaru A Sobaru Que tiene una libertad De 70 Como veis Y podría poner Yo que sé Aquí podemos Sustituir Markrion Saxel Julep Vamos a probarlo ¿No? Gabardo Gabardo Sí señor Quiero probar Una locura O sea Sé que A lo mejor Se va a bugbear O algo Esto sería Laura O sea No creo que Se buggeará No lo permite Mira como se raya El programa Locos Mira como se raya El programa Y pone el Hyperdrive Claro Tú pones esto Pues se raya Pones big Se raya Se raya El programa Es normal Es normal Voy a cerrarlo Que si no Igual Al volverlo a hacer Pues me da Algún tipo De cosa De esta Voy a volver A abrir Voy a seguir Vamos a seguir Experimentando Aunque el vídeo Se haga largo Da igual Porque es Súper interesante Este tema Porque esto Nos va a evitar Bastante dolores De cabeza Para los que Utilizamos Pues citra Y eso Para consola Lo siento mucho Pero Miau Va a ser Más que Miau ¿No? Tirano Papa Parece ser Que esto No Entonces Me voy a arriesgar A poner Por ejemplo Yo que sé Asaxel Asaxel Lo podemos poner Lo podemos poner Vale En este caso Pues sería Defensa Tendría la libertad De 50 Tiro 119 Todo Básicamente WTF Y tiro Super masivo Recobro Tiro super masivo Y proyectil de ozono Osea Que cojones Dos tiros Super masivos Será posible Vamos a Vamos a ver Proyectil de ozono Vamos a intentarlo Una puta locura Vamos a ponerle Incluso El sombra de plasma Nivel 6 A tope Posición Ninguna Veas tú Como se raya El programa Vamos a ver Se guardó La partida Perfecto Y vamos allá Vamos a Vamos allá Copiamos la de game Vamos a donde está Cronostones Save data Perfecto Copiamos Pegamos Reemplazamos Maravilloso Y arreando Que épico No sabéis Lo Lo rapidísimo Que se van a poder Hacer los sets Ahora Imagínate Competitivo En citra Osea Esto Buah chaval Esto va a ser Cremita Cremita no Lo siguiente Vale Creo que tenemos Por atrás Aquí a Subaru Y aquí tenemos Axel Más sound Ahí está Elemento neutro Es más Que bueno Aparece sin Nada prácticamente Y ojo Porque aparece Dos Polens Devastador Normalmente Cuando tú Haces Vamos a ver Cuando tú Haces Tú pones Esa técnica Vale Te dice Que ya no puedes Poner otra vez Porque ya está Pero que cojones Osea Tengo dos Polen Devastador Nivel 4 Un sombra De plasma Tei 1080 Ok no Osea Que Osea What the fuck Osea What The fuck Hermanos Oye Guapísimo Osea Todo en 120 119 Osea Increíble Bueno Hasta que meta Claro Las botas Querétricas de la noche 189 Y tal Pero wow Osea What the fuck Tío 119 Todo Exacto Osea Vamos a ver Mixi Porque claro La La libertad No la tengo La libertad No la tengo Vamos a ver Cuanto 189 300 Osea Que Porque me pasa 300 y pico Este me pasa 300 Ah claro El portero Y demás Vamos a ver Con un delantero Por aquí cerca 310 10 Pero el color Se le quedaría Cierto No Vamos a ver Osea Increíble Tío Ostia Vaya Por cierto Pedazo De Miximax Osea El color Que le queda Con Nelly Es brutal Se acabo Se acabo El tener Que hacer Código Exagesimal Chavales Se vienen Cosas Super Guapas Con esto Ya veis Osea Libertad 50 Osea Es que Esto es brutal Mira Saxel Tenemos A Yulet Tenemos Van Yamano Podéis Tener Supongo Que Mira Mark Criontez Long Bay Beach Hay Triel Flora Misiones Supongo Que irá No Flora Vale Estos van Las auras No van Las auras No Obviamente Se raya El juego Se raya El puto Juego Mike En su Formatal Victor Blade Guau Mamma Mía Todo en Cronstones Señores Todo en Cronstones Hermanos El modo Hiper El modo Hiperdrive Se raya El modo Hiperdrive Se raya What the fuck Tío Pero oye Que ahí estaría ¿No? O sea Exclusives y demás Guau Para que Chavales Tenemos aquí Flexión De galaxia Aquí no No lo podríamos Poner Me parece O si Creo que si ¿No? O sea Por ejemplo Yo voy a A ver Celia Hill Xavier Foster Venom No creo que Estos son Voy a Buscar por Nombre A ver No Poguay No creo No creo Que me Encuentre No No Pero se Podría Se Podría Hacer Fácil Creo Porque Aquí pone Importar Jugador Y demás Filia Soldado De terracota Los cabrones Estos Papapal Autum Tracker Los exclusivos Básicamente Y eso Prácticamente Tenemos técnicas Y buenas Las equipaciones Y aquí Espectacular Que se ven Aquí en esta Pestañita Perdón Lo de los reservas Auténticamente Bestial Como dice aquí Todavía no está disponible El poder reemplazar La cual es Bueno Pues nada Oye Pero Pero bueno Aquí veo Team Builder Ojo Las opciones Que se pueden venir aquí Opciones Aquí está lo de idioma Esto no sé para qué es Pero bueno Safe Checker Galaxy Importación de jugador Importación Exportación No sé qué cojones Eso todavía creo que no va Pero bueno chicos Hasta aquí el vídeo Hasta aquí el vídeo La verdad que habéis visto Que es espectacular Prácticamente El programa Que No Far For Me 2 En este caso Cronestones Que también vale para Para Galaxy Pero oye chavales Que estamos ante algo Que bueno Chicos Se acabó Se acabó el tema No sé por qué no veis aquí Los menús A mí sí que me sale Tío Pero No sale tío El tema de El menú Pero bueno Al grabarlo No sé por qué Pero bueno Da igual En fin Es Es Aquí puedo poner Paolo Bianca y tal Es bestial Porque Para los que jugáis Citra El tema del Levi-Levo Vale Por trucos y tal Pero oye Pedazo de trabajo De Mimis En serio Pedazo de trabajo Y bueno chicos Me despido aquí Y como siempre digo Pues podéis dejar un buen like Si os ha gustado y tal Y repito No puedo poner Ningún link Vale No puedo Poder Nada No insistáis Y aunque fueseis Al disco Nos garantiza nada Ya que bueno Él decidirá Cuando se publica Que cuando se publica Pues vete a saber Que a lo mejor Incluso no se publica Vete a saber Vale Así que bueno chicos Un saludo a todos Ha sido un placer Y como siempre Pues nada chicos Nos vemos En el siguiente vídeo Chao chavales